Buenos días estudiantes y padres de familia. Como ven, hoy me encuentro vestida con elementos representativos de nuestra cultura antioqueña. Estamos celebrando en el Colegio Cooperativo la Semana de la Antioqueñidad. Por ello, las actividades o la temática a desarrollar en el día de hoy está relacionado precisamente a resaltar esos valores antioqueños. Para ello traigo un invitado muy especial. Este invitado ha dado mucho de qué hablar en preescolar. Se los voy a presentar. Se llama Jacobo. Jacobo nos estará acompañando en este proceso de aprendizaje en el día de hoy. Así que, ¡Buenos días, Jacobo! ¡Hola! ¿Cómo estás, Jacobo? ¡Ay, muy bien, muy bien! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Jacobo, como les decía, es muy querido por los niños de Transición y Jardín y hoy quise invitarlos para que aprendamos un poco, como les decía, de esas tradiciones, dichos, refranes que resaltan los valores antioqueños. Jacobo, cuéntame, ¿qué expresiones escuchas tú que sean o que hagan referencia a la cultura antioqueña? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me vas a dejar quedar mal, Jacobo! ¡Ay, que me da pena, prometida! Mira, te comento, los niños de grado octavo son muy pilosos, muy inteligentes y ellos entienden que vienes de un grado más pequeño, por decirlo así, pero que tienen todo el potencial para responder a las preguntas que te hagan el día de hoy. ¡Profe, pero yo no me sé tu nombre! ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Karen y soy la profesora de lenguaje de octavo a once. ¡Ah! Bueno, estoy en un grado de preescolar, transición y quiero aprender muchas cosas. ¡Profe, claro! Yo me sé unos dichos, unos refranes. Este voy a decir uno y a los amiguitos que estaba allá, también se los voy a decir. Y dice así. ¡El que maluca, Dios me ayuda! ¡Muy bien, Jacobo! ¿Cuál sería otro? ¡Al que buena algo se rima, buena sangre le cobija! ¡Excelente! Y expresiones propias del paisa, por ejemplo, berriondo, cacharrear, todas esas expresiones muy diferentes a la cultura costeña, por ejemplo, a la que pertenezco, donde se utiliza el ajá, donde se omiten algunas consonantes, por ejemplo, uno no dice para qué, sino para qué. Hoy vamos a estar enfocados precisamente en ese seseo que hace referencia a los paisa, el voz, el vea pues, en fin, esas expresiones. Bueno, Jacobo, hoy vamos a trabajar contigo y con los estudiantes del grado octavo, que es un dialecto, un socioleto, un cronoleto, todas las variantes dialectales que hacen parte o que identifican a una región. ¡Ah, me voy a decir eso! Sí, señor Jacobo. Para que de ahora en adelante sepas, porque se habla del pastuso, del rolo, del paisa, del costeño, y donde cada uno tiene sus propias expresiones, su propia terminología para referirse a una, a un objeto, a una cosa, a una acción que varía de región en región. ¡Ah, qué bueno, qué bueno, profe! ¡Háganle que no estoy listo! ¡Va a ponerle pilas! Bueno, entonces, Jacobo, vas a estar muy atento mientras los estudiantes de grado octavo van a buscar su cuadernito de lenguaje y van a escribir como título, variación lingüística. ¡Bien! ¡Eso es! Así que, Jacobo, el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy son las variedades lingüísticas. ¿Las variedades qué? Las variedades lingüísticas. ¡Ah, la variedad lingüística! Eso nos da a entender, Jacobo, cómo, por ejemplo, en muchas regiones se puede hablar el español, pero hay diferencias entre uno y otro. Tenemos que el español de España es muy diferente al español que hablamos en Colombia. Por ejemplo, en España la Z tiene una pronunciación diferente, hay una pronunciación fonológica, fonética, en cuanto, al utilizarla en la pronunciación de las palabras. En España, por ejemplo, dicen zapato, corazón. Nosotros decimos zapato, decimos corazón. El español que se habla en Argentina, el que se habla en Chile, en Perú, Ecuador, tiene, en Venezuela, tienen diferencias aún perteneciendo al mismo idioma. Y nos vamos, que anteriormente recordemos que el español es una lengua de romance que tenía su origen en el latín. Es decir, que nosotros somos una ramificación de ese latín que se hablaba en un principio. ¡Ah! Muy complejo, Jacobo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora te voy a explicar por qué en algunos términos para los niños resultan ser más complejos, pero primero vamos a definir entonces qué es una variación lingüística. Vamos a entenderlo como la forma que adquiere una lengua de acuerdo con el lugar en el que se vive. Lo vamos a hacer ahora de forma local. Ya hablamos del español a modo general. Ahora lo vamos a mirar cómo en Colombia, aún hablando en el español, encontramos que ustedes cuando escuchan a una persona hablar, saben cuándo es costeña, cuándo es pastusa, cuándo es rola, por decirlo así, porque el ceseo, la pronunciación, varía dependiendo de cada región. Para ello, Jacobo, te voy a explicar qué son los lectos, que son las variedades de la lengua. ¿Lecto qué? Lectos, que son variedades de la lengua. Y el primero que voy a explicarte es el cronolecto, precisamente porque como eres un niño, de momento te parece muy complejo lo que estoy explicando. Y el cronolecto, como su nombre lo indica, cronotiempo, hace referencia a la manera como, dependiendo de la edad, de la época, nos expresamos de diferente manera. Es decir, para ti vas a utilizar, o en tu caso vas a utilizar expresiones más sencillas, más de tu edad, mientras que un adolescente va a decir, por ejemplo, vamos a una farra que recocha, diferente a un adulto que va a tener expresiones más formales, dependiendo aquí también influye mucho el nivel educativo, que ya vamos a hablar de los registros de la lengua, y vas a notar que sí hay diferencias entre una cosa y otra. Para hacerte más sencillo, ¿cómo te expresas de acuerdo a tu edad? ¡Ah! Para mí yo soy muy divertido, para hablar. ¡Muy, qué, 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 qué! Cuando no quieres sopa, Jacobo, ¿cómo expresarías que no quieres esa sopa? ¡Ay, no, no! Yo, pues le digo a mi mamá que no me gusta la sopa y mejor me pongo bravo a veces. Eso. Un adulto expresa que no tiene buen sabor, le faltaron condimentos, entonces son diferentes maneras de expresar lo que se piensa de acuerdo a la edad. Muy diferente al socioelécto. Ahora vamos a aprender qué es el socioelécto. ¿El socio qué? Socioelécto. Socioelécto. El socioelécto ya hace referencia a un nivel educativo, es decir, se utilizan expresiones que son sencillas, sin ataduras, o siguiendo los patrones que dicta la norma, la gramática, en fin. Jacobo, me estoy haciendo entender. Sí, profe. Profe, pero mire. ¿Lécto qué? La palabra que se dice... Socioelécto. Eso, socioelécto. Eso es lo que estaba aprendiendo. Estaba tirando cabeza el nombre de la palabra. Bueno, el dialecto ya es más particular. Es lo que he venido hablando y hace referencia al lugar donde nacemos y cómo eso influye en la construcción de nuestro vocabulario, de nuestra lengua, esos códigos que se han establecido para poder comunicarnos. Es decir, que si yo digo mesa, hay un referente. Que si yo digo mesa, hay un significado, un significante. Está la imagen mental y está el significado. Y por último, vamos a hablar de ideolecto. ¿Idio qué? Ideolecto. O sea, de idea. El ideolecto es el habla individual. Es decir, Jacobo, cómo tú personalmente te expresas teniendo en cuenta el contexto, aunque para los niños a veces la mamita está hablando y ellos no entienden de pronto que ella está hablando y por eso ellos interrumpen. Entonces, tú estás en ese proceso de aprendizaje. Cuando llegues al lado 11, ya entenderás muchos términos de los que ahora acabo de desarrollar. ¡Rofén! Tengo una pregunta. Dime, Jacobo. ¡Rofén, Rofén, tengo una pregunta! Es que yo tengo un amigo que habla indígena. Eso te ha dicho, ¿cierto? Claro que sí. De hecho, en cierto momento se consideró que no era propiamente una lengua, pero los estudiosos, los lingüistas han dicho que como construcción, cuando se establecen unas normas, cuando se establece un código lingüístico que permite establecer comunicación, sí se puede. Es decir, te voy a explicar cuando necesitas una clave, por ejemplo, que tengas que entrar a tu computador y tu mamá puso una clave para poder ingresar. Solamente puedes acceder si conoces la clave. ¡Ah! En la comunicación habrá el acto comunicativo si manejamos los mismos códigos. Si no, no hay comunicación. Por ejemplo, Jacobo, si tu mamá te lleva a Estados Unidos ahora, ¿será que tú puedes comunicar? ¿Sí? Lo único que sé es decir... ¡Comunic! ¿Y eso te lo enseñó aquí en Jacobo? ¡La profesora! ¡Ah, muy bien! ¿La profesora? ¡Miki! ¡Ah, muy bien, profesora Vicky! ¿Y qué otra expresión te enseñó la profesora Vicky del inglés? ¡Aguayú! ¡Ah, muy bien! ¡Qué joven tác! Eso, mira, que ya podrías defenderte un poquito porque manejas unos términos del inglés. ¡Incluso, probablemente, ¿coda? También tengo un profesor que me enseñó ya de entendiendo. ¡Ah, debe ser el profesor Chimá! ¡Ese, ese! Él me enseñó ¡Aguamáquí! ¿Qué significa? ¡Muy buenos días! Eso, ¿y qué otra expresión para que los muchachos de grado octavo sepan? ¡Aguamá, chupi! ¿Qué comentan todos ustedes? ¡Ah, muy bien! Mira que has aprendido mucho. Están manejando códigos de otras lenguas. ¡Sí, señora, sí! ¡Eres muy bien! ¡El puto me enseñó hasta bailar! ¿Ya tienes montados los bailes de la antioqueñidad? ¡Probe, me estoy preparando para un video challenge! ¿Y eso es lo que tienen que hacer los jóvenes? ¡Sí, sí! Pues, todo el colegio cooperativo está en la semana. ¡Emos antioqueñía! Y el profesor Chimá pidió unos videochámenes. ¡A mí me tocó la danza de los negritos! ¡Ah, muy bien! Y te estás preparando para eso. ¡Sí, sí, sí! En el urabá antioqueño convergen cuatro culturas. Jacobo, cuatro. Los paisas, los costeños, los chocuanos y los indígenas. En este caso, predomina la región o el dialecto paisa. Y vamos a encontrar expresiones como, a ver, Jacobo, si en tu familia tienes una persona que viene de Medellín o que compartes con ellas, ¿cuál es la más común? ¡Emagia, pues! ¡Eh, Ave María! Pues, ¿cuál más? ¡Te lo pido! ¡Te lo pido, Prope! Bueno, entonces, expresiones como esas, el ceseo es muy popular en los paisas, diferentes al costeño donde se omiten sílabas, como lo decía en un principio. ¡Prope! Dime, Jacobo. ¡Prope! ¿Puedes una pregunta? Sí. Usted hace rato y estaba hablando de una variante, ¿cierto? Sí, Jacobo. ¿Y qué es eso? Las variantes dialectales, ya te lo decía, son las formas que adquieren una lengua, y estas obedecen a tres aspectos. Una, pueden ser locales, que es el sector o la parte donde nacimos, y eso influye en la manera como utilicemos la lengua. Lo segundo es lo contextual que hacen referencia a los registros, como explicaba, si es informal, si es formal. Eso está ligado también al nivel educativo. Cuando llegues a la universidad, te expresarás de una mejor manera, cuando termines el bachillerato. Eso es lo que hace referencia a los niveles educativos, y eso influye en la manera como te expresas. Por eso, Jacobo, es muy importante estudiar. Profe, yo te voy a hacer una promesa, profe. Puedes hacerla al frente de todos los chicos del colegio cooperativo. Yo me comprometo a estudiar bastante. Por eso estoy desde pequeño estudiando, profe. Y por último, las variantes históricas, que como te decía, nuestro español es una variante dialectal del latín. Por eso se considera una lengua romance, pero no porque haya un romance entre una lengua y otra, Jacobo, no. Sino que era la lengua hablada por el pueblo. Eso se le consideró lengua romance o vulgar. Bien, Jacobo, espero que te haya gustado la clase de hoy. Creo que llevas muchos elementos para que puedas aprender muchísimo. Ay, no me guste. Muchas gracias por la invitación. Me gustó su clase. Primera vez que la instingo. Pero me gustó, me gustó, me gustó. Y a los amiguitos que se encuentran allá, viéndolo, ¡estoye! ¡Estoye mucho y verás que somos súper, súper, súper genial! ¿Cierto, profe? Sí, así es, Jacobo. Bien, jóvenes, espero que les haya interesado la clase en el día de hoy. Los invito a vivir en familia, las fiestas de la antioqueñidad, los valores que los caracterizan como propios de esta región. Y nos estaremos viendo en el encuentro sincrónico para hablar un poquito sobre qué aspectos importantes de esta cultura. ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!